Buenas tardes, mi nombre es Eda Camila Rodríguez. Voy a exponer algunos resultados de SIGI y Geopolítica que se dieron en el semestre 2014-1. Bueno, como les había mostrado en la presentación anterior, yo había hecho tres fases. La primera fase era la profundización de elementos de Geopolítica. La segunda era establecer o desestablecer la relación entre SIGI y Geopolítica y definir si realmente se podía hacer algo con el SIGI y ese tema. Entonces, la primera fase de profundización me ha demostrado que sí. Finalmente, la relación de la Geopolítica es que tanto la política ha intervenido en el territorio y que tanto el territorio beneficia a los políticos en términos de recursos y en términos económicos, comerciales y sociales. Entonces, pues casi que ya se responde a esta pregunta de la tercera fase de relación entre SIGI y Geopolítica. Pero la fase 1 consiste en un documento. Este documento, ¿qué va a tener? Va a tener las ideologías o las ideas que tienen los fundadores y lo que se ha mostrado a través del tiempo desde el descubrimiento hasta hoy y pues todo este proceso anterior. Pero pues va a ser muy resumido. La idea es que sea bastante resumido. Hay muchísimo de dónde buscar. Pero también, así como hay muchísimo, también hay un enfoque parcializado y no crítico. Entonces, pues bueno. Estos resultados de la primera fase, pues tienen en cuenta estos tres personajes primeros que fueron los que dieron a conocer el término y los que analizaron la parte constante del hombre y el territorio. Entonces, Ratzel, desde 1844, fundamenta las leyes del crecimiento del Estado. Helen y él comparten la misma visión de que el Estado tiene un ciclo vital. ¿Esto qué quiere decir? Que los Estados nacen, crecen y se mueren. En este sentido, pues tenemos, ahorita les mostraré unos ejemplos que es finalmente como la idea de lo que se pretende hacer con el sí. Esta base de imagen, pues, es de QGIS. La idea es que se realice la animación a través de QGIS de los procesos que se han dado a través del tiempo en una forma multitemporal y de lo que ha significado para la subdivisión de países que hoy conocemos. Pero bueno, volviendo a este tema, lo que he encontrado, lo que se ha encontrado es que, bueno, fundamentan las leyes del crecimiento del Estado que se basan en las siguientes cosas. El espacio del Estado debe crecer con la cultura. El crecimiento del Estado sigue a otras manifestaciones del crecimiento de la población que deben necesariamente proceder al crecimiento del Estado. El crecimiento del Estado se manifiesta por la inexión de otros Estados en el proceso de amalgamación. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a unir o mezclar cosas de diferentes orígenes, como religiones, culturas, o... Sí, orígenes como las religiones, fundamentalmente religiones, culturas y desempeños o costumbres que se hayan dado en esa sociedad. Y el crecimiento del Estado lucha por la absorción de secciones políticamente importantes. Hay que decir y señalar que las secciones que se absorben son generalmente absorbidas por alguien que tiene un poco más de poder en cuanto a economía o gestión militar que otros. Bueno, Karl Hauser, este hombre, fue toda una cuestión para los nazis porque el fundamento es que la expansión es poder en cuanto al espacio, porque los recursos también son poder. En ese sentido, pues él dice que el Estado poderoso es pequeño, pero que además para tener y sostener su poder debe expandirse. El espacio amplio conserva la vida. No podemos definir un Estado como un elemento tan neutro, tan pequeño, que no nos pueda a nosotros dar unas costumbres o unos elementos básicos de supervivencia. Y todo esto, digamos que fue, o lo que nosotros conocemos como la geopolítica actual, viene desde el descubrimiento de América que vio Europa como un todo. Y nos vio a nosotros y dijo, como cambian las cosas, se subdividieron los pasteles. Como sabemos, pues nosotros nos fuimos a España, Inglaterra se tomó a Estados Unidos y desde allá, desde los juegos de la Primera Guerra hasta los de la Segunda, donde se mete a Estados Unidos, pues tenemos la geopolítica actual. Él señala algo de las panregiones, que son básicamente Estados Unidos y Rusia, muy similar a lo que nosotros tenemos hoy, a lo que tuvimos hace unas décadas. Y bueno, viene la definición de geopolítica, que me parece la más adecuada. Hay demasiadas definiciones, pero digamos que todas se basan en la misma cuestión. Y es que tanto la geografía juega el papel dentro de la política y cómo vemos ese desarrollo de las direcciones políticas en los territorios. Entonces, es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos geográficos en la vida y evolución de los estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político. ¿Qué se pretende hacer con este proyecto? ¿Cuál era la idea o cuál es la idea? Digamos que la idea es vincularnos a Radio Glut, haciendo los programas críticos que tú mencionabas. La idea es hacer un análisis a modo de 15 días sobre algunos procesos o eventos que se hayan dado en la historia, como por ejemplo estos. Esto es el ejemplo del nacimiento, desarrollo y muerte de algunos estados. Por ejemplo, el de Albania, que se independizó del Imperio Otomano en 1912, el de Checoslovaquia, que dejó de existir y ahora se llama República Checa Federal, República Federal de Checoslovaquia y Eslovenia, Bélice, que ese lo tenemos por acá cerquita, y Laguyano. El desarrollo de Israel, que en qué consistía el desarrollo de Israel desde que las Naciones Unidas pusieron a Israel en esa partecita de Medio Oriente, pues en conquistar el resto de espacio, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, esto se puede hacer, o la idea también es hacer un traslado con los recursos naturales, como el petróleo y los gas naturales y todo esto, para descubrir qué tiene eso detrás. Y pues la muerte como el Imperio Otomano, el Imperio Romano y la Gran Colombia, que fue una disolución que se hizo aquí. Ya entonces la relación entre la geopolítica y el SIC se ve bastante clara, digamos que el concepto, lo que más acuñó que leen en cuanto a la geopolítica es que la geografía es un elemento bastante importante en cuanto al territorio, entonces nos van a interesar el tamaño de terreno, el área, la población, y otra cantidad de cosas porque un Estado puede morir también porque hay mucha gente vieja que no produce. ¿Qué tan importante es el anillo marítimo y las regiones dentro de nuestro Estado? Y podemos también, o sea, la relación digamos que no está establecida totalmente, pero ya se pueden previsualizar algunas cosas, como los overlay, el análisis de atributos, y pues finalmente la animación que se quiere hacer con eso. Algo que es supremamente importante es que la tierra es escasa, luego necesitamos un poco más tierra para alimentos, para recursos, para incluso acumular más riquezas. Y esta última parte es como la que más se pretende mostrar dentro de ese programa, que es un Estado tiene que crecer, extenderse o morirse dentro de las fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas a cambio. Esto es lo que se pretende hacer con el sistema de información geográfica, y la idea es que tomemos algunos de los, de las guerras más determinantes dentro de la historia para poder hacer un análisis y un debate aquí dentro del club. ¿Cuál es la idea? Que se muestren los puntos de vista que hay, toda la generación de ideas que hemos tenido contra lo que hemos luchado, contra lo que hemos desempeñado, algunos procesos como lo que dice Estados Unidos, que ahorita peleamos contra el, o el pelea contra el terrorismo, en los años 70 trató de contener el comunismo, y en las guerras anteriores lo que hizo fue contener un poco, o tener un poco el balance más o menos estable dentro de los grupos que se enfrentaban. Listo. Aquí hay dos temas importantes, uno, cómo integrar tecnología libre a elementos que no son solamente de ingeniería, ¿no?